Muy buenas retro, se la magia y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Fall Guys Chicos, volvemos aquí después de tanto tiempo, me apetecía jugar, la verdad no os voy a engañar Y vamos a jugar, aquí tenemos un nuevo pase, vale, el nuevo pase chicos, quería deciros que es de Halloween Tenemos cositas por aquí, en cuanto a eso me lo pillaré, vale, he estado gastando los escudos y todo eso en cositas Los alubiones también, pero bueno, me lo puedo pillar, vamos a ir subiéndolo Y chicos, he visto que hay un modo de juego especial, el hexatonillo, vale Y entonces vamos a jugarlo, la verdad, es un modo que es muy complicado para la gente, pero es muy divertido Y además, me apetece, la verdad, tenía algo por dentro cuando vi que anunciaron el pase, por ahí lo leí por Twitter y tal Dije, me apetece jugar Fall Guys, todo lo que sea Fall Guys, me apetece jugarlo, no sé por qué, me apetecía Entonces, allá que vamos, el hexatonillo seguramente sea un poquito complicado Ya sabéis cómo funciona, si queréis que lo vamos a atraer más frecuentemente Aunque sea así es por ahí, como una vez a la semana, con varias partidas Y todo eso, chicos, dejádmelo abajo en los comentarios Esto es porque me apetece a mí, la verdad Fall Guys siempre ha sido, creo que mi Battle Royale Dentro de lo que son los Battle Royale, mi favorito, porque evidentemente es de plataformas Y allá veo, veo que hay bastante peña No sé cómo estará el nivel aquí, si se habrán vuelto super pros o no, vale Esperemos que no, espero que no Vale, increíble, no, no se han vuelto super pros porque he caído, he dado tres pasos al lado y se acabó la ronda Eso es lo bueno del hexatonillo, vale, que no sé por qué hay gente que o no está jugando De repente, pum, pum, pum y se van Por cierto, he visto por ahí que han sacado una colaboración también con Toy Story, vale Donde sale Buzz y también Woody Eh, ¿qué os ha parecido esa skin? Yo creo que la más me gusta a mí es la de Buzz Pero preferiría gastarme los aluviones, básicamente, en comprarme el pase Así que eso es lo que voy a hacer para conseguir más aluviones Y evidentemente las skins de Halloween me han flipado, me encanta Incluso la primera Que básicamente es la del murciélago, me encanta Así que imaginarlo Y allá que vamos, chicos Fall Guys, hexanillo Allá está Eh, mirad, por aquí estoy viendo, mirad Algunas con las skins de Ninja Otras con las Assassin's Creed que se van a tener nosotros por ahí Y algunas que ni siquiera reconozco Creo que otras son del pase, vale, de este Halloween Uf, creo que ya no me acuerdo cómo se juega esto, eh El hexanillo hay que ir con mucho cuidado, vale Al principio podéis seguir saltando, eso sí que lo recuerdo Ahora sé que hayan cambiado algo Pero después tienes que ir con cuidado porque Va acelerando el hexanillo y se nota muchísimo, eh Vale, intentaré no gastar mucho En la plataforma esta de aquí me molesta un montonazo la visión, eh Así que hay que ir con cuidado Madre mía, ya se pone aquí la peña Está todo en medio, medio en rojo Bueno, medio en rojo, medio en naranja Medio en... Medio desaparecido Creo que se nos complica la cosa, eh Uf Uf Vale, cuidado con el de Ninja El de Ninja tiene pinta de ser un crack Por cierto, ¿qué pasó con ese streamer? Ahora lo pienso, Ninja Desapareció, ¿no? Se acabó Fortnite, se acabó todo Creo que la lío, ¿no? Y desapareció porque Hace tiempo que no oigo hablar de él Ni siquiera lo recuerdo ya por aquí Y vale, perfecto Sobreímos Muy bien Vamos a la tercera ronda Mi idea hoy es Recordar un poquito cómo es Fall Guys Y otro día, si os apetece, traeros Oye, ¿qué le pasa en la cara a Ninja, chavales? Míralo a lo mío Está como... Como que no se ve el fondo, chicos Qué guapo Eso se puede hacer en Fall Guys O es que se ha bogeado, chavales Porque a lo mejor es que hay fondos Que tendrán que intenten tener la cara invisible O algo por Halloween Que podría estar interesante A lo mejor está en el pase No, he mirado mucho el pase por encima He visto alguna skin Alguna cosita así Algún cosmético Vale, como las que habéis visto Esa del encapuchado Del que está fuertote Del murciélago Creo que habría otra Y había alguna que otra skin más No os recuerdo ahora mismo, ¿vale? Mira, por ahí tenéis la skin del fuertote La parte de arriba Creo que es esa amarilla, ¿la veis? Y otra skin es esa que tenemos detrás, ¿vale? Vale, comenzamos Estoy viendo ahí que la cara de Ninja es negro Pero que en... Cuando estaba la mía no es negro, chicos Era otra cara distinta, ¿vale? Me está poniendo nervioso esto Y al final me voy a caer, ¿eh? No, pero me gustaría deciros que no Vale, recordad que cuando está en blanco Todavía tenéis tiempo para saltar, ¿eh? Así que aprovechar eso Uff Uff Me están poniendo nerviosos, chicos Tapeña tiene pinta de saber jugar O a lo mejor son unos mancos Mira, es que no paran de perseguirme, chicos Y el otro está saltando en plan Uff ¿Sabéis? Me ponen nervioso No sé si intentan quedar el máximo posible en el medio Intentan quitarlo ¿Vale? Pero cuando me buguean Yo lo que hago es saltar, ¿vale? Para intentar evitarlo Si puede ser Uff ¿Veis? Ahí está, justamente Vale, esto empieza a acelerarse, ¿eh? Me gusta, me gusta, chicos Lo mejor de aquí es no ir detrás de alguien O mejor que nadie vaya detrás vuestro Porque ahí es cuando se va a complicar la cosa ¿Sabéis por qué, no? Porque van a abrir un montonazo de agujeros Os van a intentar agarrar Cuidado ahí que casi me quedo yo ahí atorado, ¿vale? Casi me quedo yo ahí Que no podía salir en plan ¡Sácame, sácame, por favor! Pero bueno, estamos a topísimo con Fall Guys Y pim pam Vámonos, vámonos, vámonos A tope, ¿eh? A tope aquí sin miedo Vamos a intentar dejar algo Donde podamos luego ir andando por ahí Vale, cuidado aquí En los saltos hay un momento En los que tienes que usarlos De manera muy buena Porque si no se te acabó la vida, ¿eh? Nunca mejor dicho Vale Estamos haciendo todo el pasillito aquí Pero en verdad se nos acaba, ¿eh? Se nos acaba el pasillito Mira, por ahí acaba de caer otro Perfecto Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Porque aquí el pasillito Se tiene que acabar dentro de poco No creo que queden tantos Y no, pero más, chicos Me pica la pierna Maldita sea Maldita el momento En el que me pica la pierna Maldito sea, ¿eh? Cuidado aquí Cuidado ahí No va a intentar tirar, ¿eh? Puede ser Uf, uf, uf Vale, creo que en el centro Queda algo más Hay que intentar eliminarnos El ninja, ¿vale? Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Crack Uf, uf, crack Uf, uf La que le acabo de hacer al men, ¿eh? La que le acabo de hacer al men No se la ha visto venir No se la ha visto venir al men, ¿eh? Ostras, tú No me queda No me queda que a mí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vámonos Vámonos No me ha tirado el crack Me ha justamente pisado La que yo quería Hemos quedado segundos Vale, para hace tiempo Que no jugamos, ¿vale? Como calentamiento No está mal Eso creo que también Va a ser una de las cositas De Fall Guys Pero como calentamiento Tengo que reconocer Que no está nada mal, ¿vale? Por ahí ya ganamos Puntitos para subir Supongo que el pase y tal Uf Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal Durante un momento Mira, por ahí subimos Un poquito de nivel Cuando me bloquee Pues ya No sé si subirá más rápido O algo, pero bueno He sufrido Y lo digo en serio He sufrido por un momento En plan de Casi lo conseguimos Lo que pasa es que No sabía que en el otro lado No había nada Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir jugando Un poquito más a este modo Porque me gusta Me lo paso bien Y lo disfruto Es como estar de chill No sé si os pasa a vosotros Pero hay veces Que escojo juegos Como el de Fall Guys Para jugar tranquilamente Relajarme Disfrutarlo con tranquilidad Da igual si me viene Y pierdo Si no pierdo Simplemente por conseguir Coronas o no Que todavía tenemos pendientes Conseguir el Pollo Dorado Tranquilos que me acuerdo Que el Pollo Dorado Cuesta muchísimo conseguirlo Pero yo me acuerdo de él El Fall Guys No sé si estará de capa caída Hoy en día Ya creo que no jugará Tanta gente Puede ser Porque ya no recuerdo Ni que Mr. Keroro Ni Brianator Ni gente así lo juegue Pero bueno A mí me gusta A mí me divierte el juego Y la verdad No voy a dejar de jugarlo Si me divierte ¿Vale? Y viendo que todavía Hay muchísimos jugadores ¿Por qué no vamos a quedar así? ¡Eh! Un Ocelote Chavales Que por cierto Tenemos la serie activa En el canal de AK Ocelote Chicos Ocelote Que es un Ocelote Que le quitan la comida Básicamente También le quitan a sus colegas Pero bueno Le han quitado la comida Y entonces se enfada Y empieza a disparar Con el AK por todas partes Que eso me mola Y me flipa un montonazo ¿Vale? Vale Primera ronda De gente Perdidísima Perfecto Me gusta Me gusta A ver si hay alguna skin de estas Mira ahí está La del Murciélago también Creo que la de los Cuernot Ahí arriba Donde están los Ocelote También es Y lo digo en serio También es una skin del pase No estoy seguro ¿Vale? Luego echamos un ojo ¿No? Y ya de paso Me comentáis abajo Me dejáis un comentario abajo En la caja de comentarios ¿Cuál ha sido vuestra skin Favorita de este pase? ¿Vale? Y de momento Aunque parezca feo La del Murciélago No sé por qué Me gusta Es que yo la he visto Así de primera Porque es la primera que sale Entre otras cosas Y me parece como si fuera El Murciélago en plan Retar ¿Vale? Hostia Pues si un pixel Bueno eso será Desde el anterior Supongo Pero me parece Como un Murciélago Super gracioso No sé por qué ¿Vale? Me parece retrasadísimo Y me hace gracia ¿Vale? No sé por qué En plan ¿Qué te pasa tío? En la cabeza El maldito Murciélago Pues eso Vale vamos Ostras tú Ostras tú Que me he quedado ahí De repente he rebotado mal Y casi me caigo No es broma Casi me caigo Vale perfecto Solo se ha tenido que caer uno ¿En serio? ¿Solo tiene que caerse uno? ¿En cada ronda? No sé No sé No sé Es que tampoco lo calculo Pero bueno Ha caído un Murciélago Justo veis El retrasado Han caído tres Por cierto Han caído tres Pensaba que había sido uno Pero bueno Han sido tres Tenemos un combate Cara a cara Contra seis personas ¿Vale? Seis versus mi Básicamente En el ex anillo Creo que esta la podemos ganar ¿Vale? Esta no va a ser muy complicada Eh Chicos Creo que el truco del ex anillo Va a ser seguramente Intentar esquivar a todo el mundo Digo en serio Esquivarlos Eh E intentar quedarme nuevos A los laterales Sin gastar muchos O muchas plataformas ¿Vale? Es lo que yo haría actualmente ¿Vale? Tranquilidad Vamos sin prisa Vale Intentemos reventar todo Sobre todo el centro Intentemos reventar el centro Y ya que juegue la suerte A ver quién le queda Más plataformas ¿Vale? Uff Ahí lo he visto crudo Voy a intentar reventar El centro poco a poco ¿Vale? Vale Como veis estoy reventando Todo el centro Para que sí Nos queda algo para Movernos en algún momento Pero mi intención Es quedarme con donde Menos gente haya ¿Vale? Ahora mismo en el centro Está todo el mundo Lógicamente Yo lo que estoy haciendo Es reventarles el centro Pero aquí al lado Estoy viendo que hay bastantes personas Es que parece que el centro Es mío ¿No? Porque atrás ha ido Para otro lado El otro ha salido también Está complicado Esto de ganar ¿Eh? Gracias hombre El... Míralo 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 El otro El otro Tengo que llevar mucho cuidado Tengo que llevar muchísimo cuidado ¿Vale? Hay muchísima gente Ahora mismo No hemos caído ninguno Uno Creo que ha caído uno Sí, uno Vale Acabo de ir ahí Unos chicos Y ahora mismo Voy un poquito Retrasado Vale Cuidado ahí Que me he quedado atorado Perfecto Avanzamos Avanzamos Corre Que te corre Corre Que te pillo No me he caído ahí De milagrito Chavales Vale Creo que me voy a ir Para la derecha Vale Perfecto Me acabo de salvar ahí De milagro Vale Esto va a ser un Todos contra todos Y no es broma chicos Esto va a ser un Todos contra todos Me acabo de salvar ahí De manera milagrosa Por favor Decidme que lo habéis disfrutado Ha caído el manitas Perfecto El abusón Vamos a llamarlo así No, no Me ha empujado No, me ha empujado chicos Me ha empujado Maldita sea Ahora han caído todos Me ha empujado Maldita sea Maldita sea Me ha hecho un podiblock ahí Increíble Aaaaa A ver ¿Qué pasa? ¿Se transforma? Ah Pensaba que iba a ser Algo distinto chicos Maldita sea Pensaba que iba a ser Algo gracioso Oye Pues no estaba mal Nos llevamos por ahí Bastantes recompensas Pim 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 Perfecto Yo creo que esto Para subir un par de niveles Nos da ¿No? Vale El corno Lo llevamos también Otro más por ahí Y bueno No está mal No está mal Vale No está mal Hemos subido bastante de nivel Tengo que reconocer ¿No? Chicos Vamos Creo que a echarnos la última ¿Vale? Porque me gustaría Por cierto Lo que comentaba del pase Hemos llegado hasta el número 5 ¿Vale? Esta era la skin que yo decía De estar mamadísimo Mira espérate Si en el pase te aparecen todas ¿No? Aquí Estas eran todas las skins Como dije La del cuerno La que no sabía Era la de los tentáculos Que creo que esa es la última Y la del osito panda Esa rara Bueno El osito panda Diabólico ¿Vale? Pero creo que la de los Oh Este me gusta Es cabezón Pero me gusta Un poquito cabezón Para mi forma de pensar Pero esta me gusta Y esta se le pongo Es la especial ¿No? Por cierto Creo que vi que había Ricolos aquí al final ¿Vale? Como este que está guapísimo Aquí no me podéis decir que no Pero el murciélago aquí está guapísimo Me encanta Así que bueno Vamos a echarnos Las últimas partiditas Del día de hoy ¿Vale? El último match Del exanillo Del exanillo O como carajo Lo llaméis vosotros El exanillo Vamos a decirlo así Ya está Y la verdad Si queréis que vuelva Fall Guys O queréis jugar conmigo La verdad es que Últimamente lo estoy dando Fuera de cámara De vez en cuando Y entonces pues mira Sí, es verdad Me apetece traerlo Lo he hecho de menos De vez en cuando Traerlo aquí Y divertirnoslo También había modos muy divertidos Y espero que saquen alguno Por Halloween Que no sea el de recoger caramelos O cosas así Que seguramente Ese sea uno de los principales modos Así que bueno Vamos a centrarnos En por favor Ganar esto Ganar a toda esa gente A todos esos pardillos Vamos a decirlo así Y pegarles una paliza Me da igual el resto Lo importante aquí Es ganar sí o sí Que por cierto chicos Me encantan las skins Desde que me he ido Han sacado muchísimas skins Nuevas Y la verdad se nota Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos Vale, uno que se ha ido al pozo Y dos que se han ido al pozo También súper rápido ¿Qué pasa? He visto uno que se ha tirado Que lo habéis visto delante mío Que se ha suicidado Básicamente el solo Pero el resto ¿Quién más ha caído? Vale No me sorprende Yo pensaba Ostras, tú tienes pinta Que los señores esos de queso ¿Vale? Los caballeros de queso Sean los complicados de ganar Me encanta Se pone a hacer la ruletita De búsqueda de eso Y se pone el mismo modo Porque evidentemente Solo es el modo del ex anillo Eh... Uf Uf ¿Os habéis dado cuenta Que el ex anillo Sale aquí el nombre del ex anillo Pero luego en el evento Sale ex a lonillo Qué raro, ¿no? Está mal escrito Creo que se han equivocado seguramente Al programarlo Tiene toda la pinta Vale, fuera de broma Chicos Vamos a intentar centrarnos en ganar ¿Vale? Vale Vamos a intentar destruirlo todo Vamos corriendo de un lado hacia el otro Como cual gili Eh, señora Eh... Ahí está Mira, 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 mira Como voy, por favor Ahí está Vámonos Eh... Cómo me gusta, chicos Cómo lo gozo Hay que reconocer que esto lo gozo, eh Vale Victoria, eh Victoria, chicos Victoria Te has clasificado Y ahora sí que se viene La ronda más importante De... No de todo No de todo No de toda la partida, ¿no? Que va Si ganamos esta Eh, eh Y esa esquina ahí abajo, chicos Que parece como una especie De Mickey Mouse salvado Chavales Espera, espera Espera, ahora le enseño Ahora en cuanto aparezca Es como que lleva orejas de conejo marrones Bueno, marrones, perdón Negras Unos... Unos calzones Unos calzones, ¿vale? Unos calzoncillos Unos boxers Como lo queráis decir, ¿vale? Y me recuerdan a los de Spato Donald, chicos No sé por qué Espera, a ver si aparece ahora Y os lo enseño Porque son graciosísimos Es... Ese que está Justamente ahí El primero, ¿veis? Espérate a ver si lo tengo justamente al lado mío, eh A ver si lo pone en la cámara más de cerca Por favor, este de aquí ¿Vale? ¿Lo veis ahí abajo? Ay, acaba de desaparecer ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, güey? ¿Qué pasa ahí, crack? Ha desaparecido a esa... What the fuck? Vale, vale, vale Eso sí que me ha dado miedo, eh Esto es terror, chavales Esto sí que es terror Se ha desconectado De una ha dicho No, me niego, me niego, me niego Me niego a jugar Me niego a jugar con él ¿Qué carajo acaba de pasar ahí, hermano? ¿Qué carajo? Me ha asustado Antes se pareció uno y después el otro, eh A lo mejor que estaban jugando en la misma consola Se han salido partidas O se tenían que ir Y han dicho Bueno, que le den por saco Alex Anillo Uy, cuidado, señora Vale, creo que esta gente está jugando más A destruirlo todo poco a poco Y que luego ganen los mejores Que eso me gusta, ¿vale? Uy, 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 uy Casi me he caído a la vacía, eh Todavía no va tan rápido Alex Anillo Uy, eso se ha destruido ya Me está molestando muchísimo este fragmento de aquí, eh Me voy a pasar al otro lado Y no es broma, eh Me voy a pasar al otro lado Porque no me gusta que no vean nada Es que molesta Deberían, deberían quitarlos Una vez que se acaba el tiempo Deberían quitarlos, eh Uf, uf Casi me caigo ahí Tranquilos Vale Vale, es hora de que me voy a tener que ir para acá Seguramente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay más? Vale, como veis aquí puedo ir con más tranquilidad Cuidado ahí, por favor, corre Corre por tu maldita vida Corre, ¿vale, hermano? Ostras, tú, de aquí nos tenemos que salir, eh Porque aquí en la próxima ya nos salimos, eh De aquí en la próxima ya nos salimos Tenemos que ir a por ese men de allá A destrozarlo Vamos a destrozarlo, vamos a destrozarlo, vamos a destrozarlo, vamos Vamos, vamos Vale, tenemos que ir a por él Uf Vale Vale, perfecto Vámonos Vamos, hermano Esto es entre tú y yo, eh No hay más No hay más, hermano No hay más Victoria Hemos ido a por él Lo hemos puesto nervioso Y nos vamos con una victoria Al fin y al cabo Seguimos estando en forma, eh Consiguiendo victorias Aunque sea a la tercera La tercera siempre va a la vencida Y nos vamos ahí Nos transportamos A la saca Vámonos Una victoria, eh La verdad me siento orgulloso, chavales Ahí está Perfectísimo 11.000 puntazos, por cierto Ahí está Nos llevamos la victoria No podéis decir que no Os traigo una nueva victoria Sí, ha salido de random La verdad no tenía yo contemplado Que fuéramos a ganarla en ningún momento Una victoria más por ahí Que no está mal, chicos Y seguimos estando en forma Para ganar esto Qué gustazo De verdad Vale, nos hemos quedado en nivel 7 Creo que he visto por aquí Vale, nivel 7 Cuando desbloquee Pues me dan los 100 aluviones O incluso creo que puedo conseguir Un par de aluviones por aquí Que estén gratuitos, ¿vale? Que estarán muy adelante Supongo Uno gratis ahí Y otro aquí Y podré desbloquear el pase Y ya conseguir los aluviones restantes Que eso también vendrá bien Lo he dicho, chicos Creo que han metido, por cierto Nuevos modos por aquí, ¿no? Rondas de creadores Que podemos probar algún día Hostias River Paradise Y tienen pinta de ser buenísimas, ¿eh? A lo mejor no es mala idea Volver a traer lo que folgáis aquí Eso ya lo decís vosotros, chicos Pero bueno Os dejo por aquí Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Chao, chao!